¿Tu mejor recuerdo? Alfredo. ¿Tu comida preferida? La japonesa y la china. Y la mexicana, por supuesto. ¿La ciudad que más te gusta? París. ¿Vas donde brujos y adivinas? Nunca. Antes, alguna vez fui, pero ahora ya no. Ya no voy nunca a ir. ¿Y crees en lo que te dicen? ¿En que me alían la suerte? No, para nada. ¿Tu número de suerte? El cinco. ¿La hora del día que más te gusta? Entre cinco y seis, que es cuando empieza a oscurecerse el día. Que se ve el atardecer. Ese es el que más me gusta. ¿Qué prefieres? ¿Cantar o actuar? Las dos cosas. Me gusta mucho actuar, porque voy a millones de países, porque transmito mi sentimiento en una telenovela, en un personaje, y le llega en diferentes idiomas a diferentes personas, en todos los hogares. Y me encanta cantar en los conciertos así, donde hay cincuenta mil gentes o sesenta mil gentes que van a verme exclusivamente a mí. Eso me llena mucho de amor, de satisfacción, de orgullo. Y me dan ganas de seguir trabajando y de seguir esforzándome para triunfar más. ¿Todas sus canciones son sobre sangre, sudor, saliva? Es que me encanta el cuerpo. Me encanta tratar cosas que son del cuerpo, como lo que es el sudor es tan romántico, o la saliva con la que besas, o la sangre que te corre por todo el cuerpo. Y ahora en mi nuevo disco voy a hacer una canción, o ya la escribí, que me encanta, que es muy romántica, que se llama Lágrimas. También te salen del cuerpo. Me encantan que salgan cosas del cuerpo. Y ahora yo te encuentro solo en mi corazón, en el que llueve a diario a causa de esta decepción. No sé si mi mirada es dulce o salada, solo sé que ya no para de bañarme de dolor. Y es que hay lágrimas en mi alma que ahogan mis palabras, empapando de recuerdo cada instante sin ti. Hay lágrimas en mi alma que nublan la mirada y me hacen entender que aún existes para mí, para mí. Tienes que caer como 350 mil veces, sobar y mojar, te empapas toda, pero te diviertes, que es lo más bonito. Su verdadero nombre es Ariadna Dalía Sordín Miranda. Tiene 23 años de edad. Nunca le gustó la escuela. Su padre se murió cuando ella solamente tenía 6 años de edad. Esto le causó tanto trauma que estuvo un año sin hablar y por eso le tuvieron que llevar hasta los psicólogos. Durante todos los días que hemos estado hablando, hemos hablado de todos los personajes que te rodean. Pero no hemos hablado del más importante, tu padre. Cuéntame un poquito sobre él. Mi padre fue una persona muy importante en México. Un científico muy conocido, cronista de la ciudad, muy amigo del presidente Díaz Orgaz. El primero, fíjate que él podía reducir cabezas. Entonces se fue a estudiar cómo reducir las cabezas con los jíbaros. Se fue a la selva. Y quedó meses con ellos para practicar el reducir las cabezas a este tamaño. Y es impresionante porque en mi casa yo crecí viendo mil cabezas, chiquititas, reducidas y para mí era así como choqueante, ¿no? ¿Qué tipo de cabezas? Humanas. Cabezas humanas de este tamaño, con los pelos largos y cosas tan raras. Entrar a mi casa, cuando vivía mi padre, era como la casa de los locos Adams, ¿te acuerdas? Que estaban los osos y estaban escudos y armaduras. Era como algo tan místico, tan irónico de pronto, que veías cabezas coladas en las paredes de la casa. Yo no le decía nada, pues me asustaba, pero él se la pasaba en el tercer piso de mi casa, que era su laboratorio. Entonces yo me escapaba por las tardes, que es cuando él estaba ahí, y me quedaba así, viendo todos los experimentos que hacía, cómo estudiaba, cómo escribía, todo lo que hacía. Y para mí era mágico ver los matraces y ver todas las fórmulas y todo eso era maravilloso. ¿Y dónde aprendió su decreto para reducir cabezas? Bueno, el secreto se lo llevó él a la tumba, y yo no sé realmente cómo es, pero va a ser algo muy complicado para reducir cabezas. Incluso él jugaba mucho con los novios de mis hermanas, ya tengo, somos cinco hermanas, todas mujeres. Entonces cuando alguna de nosotras teníamos novio, bueno, ellas, porque yo era muy bebé, cuando tenía novio, llegaba el novio y le decía, tú te portas mal con mi hija, y te hago de este tamaño, ¿eh? Te pongo aquí en mi saco. Y regalaba a sus amigos, les regalaba cabezas reducidas de caballos, de gatos, incluso gatos así, las cabellitas así de este tamaño. Las podías poner de mancornillas, o te las podías poner de pistola aquí, ¿no? Muy simpático, eso lo hacía muy como de broma, ¿no? Tenía cosas más importantes que hacer, y eso era como un hobby. Yolanda Miranda es también su manager. Le dirige toda su carrera artística y profesional, y al mismo tiempo su mejor y fiel amiga. Con ellas estuvimos entre la maravillosa nieve de Lake Tahoe. Con ellas estuvimos entre la maravillosa nieve de Lake Tahoe. Bueno, ahorita les voy a presentar a mi verdadera madre, porque en las novelas pues tengo muchas mamás, muchos papás, muchos hermanos, muchos familiares, pero esta es mi verdadera madre, la señora Yolanda Miranda, que admiro, que amo, que es el tronco de todas nosotras. Esta es otra de mis hermanitas, Ernestina, es la que sigue de mí. Somos cinco mujeres, todas para caballeros. Yo quisiera de verdad decirles a todos los jóvenes que conserven a sus familias, es lo más bello, estar unidos, amar a sus padres, estar en compañía de sus hermanos, los que tengan, pues sus familiares, es tu sangre, tu carne, y pues nos queremos mucho. ¡Viva la familia!